Confiar que cuando mi esposa dice que va a hacer algo, no puedo confiar que lo va a hacer. Tú no puedes confiar que cuando tu esposa te dice que va a hacer algo, tú no puedes confiar que ella lo va a hacer. Tú no puedes confiar a nadie de lo que te dicen. ¿Sabes cómo el ridículo es? ¿Absurdo? En la manera que usas esa escritura. Y la usas para controlar y manipular. Eso sí lo sé. Y sigue usándola. Probablemente la, yo no sé. Porque como, yo te veo que no tiene necesidad. Yo no sé si la va a seguir usando. Ya sabiendo que no. Pero una cosa es que sí es seguro. Ahora sí queda responsable frente de Yahweh. Sobre eso. Eso sí es seguro. Completamente. Completamente. Si la sigues usando en la manera que la has usado. Y esta cosa. A mí, en todas las veces que, desde que yo llegué a Medellín. Porque antes cuando estábamos en la iglesia, sí, tú la usaste. Pero no nos conocíamos. Pero desde que yo me reuní, después de que tú, y llevé a mi mamá. A la queja y la hayan, a la floresta, a lo que sea. I mean, I mean, es cada vez que nos reuníamos. ¡Pam! Me la echaba en la cara. Es cada, casi cada vez. Es, es, es tu favorito. Y me imagino que hace lo mismo a todos. Yo creía, ¡guau! Pero a mí no me manipulaba. Que yo sabía lo que estaba pasando. Pero no dije nada. Porque no me iba a manipular. Eso no me importaba. Me podía decir todo lo que quería. Pero eso no. Yo no me manipulo. La única persona o cosa que me puede, digamos, dictar como yo manejo mi vida. Es la Torah. Y eso sí, yo manejo mi vida con la integridad. Que me da mi palabra. Mi sí es sí. Mi no es no. Aquí ya me conocen así. En San Cristóbal. Los que me conocen, que yo soy así. Tú ya sabes que yo soy así. Tu familia ya saben que son así. Los que están en tu querida saben que yo soy así. No. Yo pregunto. ¿Cómo es que una persona, como decía ese fuerco, puede predicar cuando no tienen integridad? Es el Shimón. El Shimón que me robó. Sigue predicando Shabbat. Oh, yo sé por qué lo hace. Es dinero. ¿Ok? Pero, ¿cómo predican cuando no tienen integridad? ¿Cómo siguen predicando cuando no tienen integridad? La palabra es muy clara de eso. Que el hombre, que está en esa posición. Tiene que tener la integridad completamente intacto. No puede. Ay, ¿él tiene integridad? No tiene integridad. No estoy seguro si tengo. No. Todo el mundo tiene que saber que es hombre de integridad completo. Si no, no debe estar predicándole nada, enseñándole nada. No debe estar en esa posición delegada entre una congregación, una quequilada, un sínico, una iglesia. O sea, hasta cristianos, lo que sea. No debe estar en esa posición. Pero bueno, ahora te digo, yo quedaba completamente sorprendido. Pero te comento que yo ya había visto que esto iba a pasar. Venía el día que esto iba a pasar. Porque cuando yo te conocí, allá no me hicías. Y tenía problema con ese puerco desgraciado, Francisco, que me hizo un daño en propósito, con intención de hacerlo. Sabía que lo estaba haciendo. Y le dio gusto. Y no hicieron lo que dice la Torah sobre eso contra él. Y yo sabía por qué. Porque Liseas no quería perder los diezmos de Francisco. Yo no sé por qué. Eso sí, la cristiana recta de ahí está ahí. Completamente está ahí. Y ha quedado aterrado. Pero por bueno. Por eso es que decidí que aquí en la finca voy a enseñar. Voy a traducir realmente las enseñanzas de Yara. A los que vengan. Y yo he invitado aquí del pueblo. Quieren venir. Y voy a seguir invitando. Porque el gringo va a enseñar. Traducir. Y una cosa de mí es que nadie puede decir. Ahí me tiene integridad. ¿Es hombre de integridad o no es hombre de integridad? Sí, eso, no, eso. A veces es y a veces no, eso. Es que no, 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 no. Todo el mundo sabe que mi sí es sí, mi no es no. Y que mi integridad tiene una valor grandísima. En las que y las, la integridad no les importa. A los de liderazgo, digamos. No les importa. Nada les importa. Porque no le ponen valor. Y no la enseñan. De nada. De nada. Cero. Pero yo decidí que yo, porque yo ya no puedo. Yo no puedo. Y te digo por qué. Cuando yo hice la decisión final. Que sí voy aquí a enseñar. Traducir. Estaba donde Ruth. Que la hermana de Ruth, yo ya acabé con ella. No, 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 no. Lo que ella me hizo. No, qué vergüenza. Una mujer que admiraba. Porque era mujer soltera. Yendo a trabajar fuerte para sus hijos. Especialmente su hija. Porque el hijo ya es mayor. ¿Ok? Y todo. Y la grosería. Bueno. Esa conversación. No, no, no es eso. Pero si quiere pídale. ¿Qué pasó? Pídale que te mande las grabaciones en WhatsApp. Que yo le hice para ella. Ella con ella. Yo ya terminé. Nunca más la bendigo. Como la bendía en el pasado. Y eso ya paró. Bueno. Qué cosa. Y no es interesante. Yo tengo cuatro amigos en los Estados Unidos que he conocido más de veinte y pico años. A todos. Los he conocido. No, a tres más de veinte años y el otro cuatro, alrededor de quince años. Y ellos no conocen a Jehová o Yahweh. Y ellos no. Bueno. No son salvados. Pero no sabe qué. Tienen mala integridad. Porque siempre. En los quince. A uno lo conozco treinta y cinco años. Siempre. Su sí. Ha sido sí. Su nuevo ha sido yo. Yo puedo confiar en ellos con mi vida. Aquí yo no puedo decir eso de nada. En la que gilas. No. No, no, no. Y desde la espalda. Creo que me meten el cuchillo. Eso sí. Pero bueno. Aquí te hago. Una pregunta. Ni siquiera una contestación. ¿Tú te recuerdas cuando. Estaba en tu casa. Y llamó a tu esposa pidiendo que se la podía recoger allá en la casa de donde está. El Roy. Y te tenías que ir. Y yo ofrecí que. Hey. Que a mí la recogamos en el campero. ¿Cómo la va a recoger en una moto? Embarazada. Pero bueno. Entonces fuimos allá. Cuando llegamos. Se estaban sentando a su esposa para almorzar. Y yo no entendí eso. Porque nos acaba de decir que venga a recogerla que está lista. Llegamos allá. Y yo te digo. La cara que me dio. La esposa del. Del caballero Roy de Bucaramanga. Que podió llegar allá. Cuando se estaban sentando. Me dio una cara. Que si podía matar. Me hubiera echado un tiro ahí. Era. ¿Cómo se atreve aquí venir cuando nos estamos sentando para almorzar? A molestarnos. Y se lo dio. Y también. Eso no eran de nosotros. Porque se lo dio a nosotros. Yo quedé con una vergüenza. No puedo creer que acabamos de llegar allá. A eso. Que tu esposa nos llamó. Pero tu esposa tiene que comer. Ella ahí debía de salir. Porque nos llamó. Y ahí debía salir y no comer el almuerzo. Eso era lo correcto. El etiquete. Pero me puso a mí. En una policía. Pero yo que me dio vergüenza. Que yo los molesté. Y todo. Como si era mi culpa. No. Yo te digo. Aquí. En Colombia. El etiquete. De. Que. En el etiquete. Yo hablo en la parte. En que uno considera. La otra persona. Cuando hace algo. Aquí no considera a nadie. De la otra persona. El que no considera. Nomás es yo. 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 Y tu caes en donde caes. Yo no lo puedo creer. Pero bueno. Ahí esperar afuera. Todo. Como si. Yo no tengo nada más que hacer. Pero bueno. Lo hice. Pero después. Te había dicho. Que usted ahí. Quería saludar al Roy. De respeto. Etiqueta. Etiqueta bien. Porque fue creado. Por mi mamá. Bien. Mostrando ese tipo de cosas. Y al fin. Lo que usted dice. Que sí. Que podíamos seguir. A saludarlo. Y yo fui a saludarlo. Contigo. Y tú te recuerdas de eso. Porque te voy a hacer una pregunta. Sobre eso. Subimos arriba al cuartito. Donde estaba la computadora. Haciendo lo que sea. Y tú le dijiste. Oh Roy. Aquí. Sí. Aquí quería. Llamar a Jaime. Te quería saludar. Como estaba aquí. Y. ¿Tú te recuerdas? Él era que. Estaba viendo el proyecto. De las materas. Y cuando tú le dijiste eso. Él te dijo algo. Que era ofensivo. Negativo. O grosero. O lo que sea. Porque yo. No entendí la palabra que él usó. Eso es la verdad. No la entendí. Y no la oí claro. Pero yo miré tu cara. Y tu cara. Era una de. Wow. Y quedaste completamente sorprendido. Sobre que él acababa de comentar de mí. Solo te pregunto. ¿Qué fue lo que él dijo de mí? Imagino que se burló. Del proyecto. Eso es lo que yo creo. Pero. Si te digo. Que me diga la verdad. ¿Qué fue lo que dijo? Espero. Que me dé una respuesta. En eso. Bueno. Está dando la luz atrás. Voy a. Vamos a ver. Oh. Yo te digo. No da ya. No entiendo. ¿Qué le está pasando aquí? Una seña negra. Pero bueno. Es una mosca. Ay. Era la mosca. Que estaba la cámara ahí. Venga. Ok. Bueno. La otra cosa. Que te había comentado. O que. Sí. Sí te voy a contar. Las otras dos cosas. Que no hiciste. Te había comentado a ti. Que. Quería hacer una inversión. Y esa inversión. Me hubiera costado. O yo hubiera invertido. Entre tres o cuatro millones. Que quería hacer una. Una cosa en la calle. De. De. Jugos. Frescos. De recetas. Como yo tengo. Bellezas. De. De muchas cosas. Natural. Orgánico. De remedios. Las recetas y todo. Y que. Si tú conocías. Alguien ahí. Uno de los chicos. Que quieren hacer algo. Con su vida. Porque ahí. Están o no están. Y. Tú me dijiste. Que yo. Que eres completamente sorprendido. Pero. Yo lo entiendo. Creo. Sí. Pero tengo que pedirle. El permiso. El caballero Roy. De. Bucaramanga. Yo quedé completamente sorprendido. Pero ahí me mostró. Que tú. Has rendido. La quejilá. Que tú hiciste. Que tú conseguiste. Que tú has trabajado. A ese caballero. No lo entiendo por qué. Es tuya. Pero. Haga lo que quiera. Y la cosa que no entiendo. Es que. Tú no confías en él. Porque no es maldito. Entonces. Tú rendiste tu quejilá. A una persona. Que no tiene nada de confianza. ¿Cómo puedes hacer eso? Debe que alguien entre a predicar en tu quejilá. Que tú no confías en él. Wow. Aquí con el Señor. Y aquí nadie viene que. A predicar. Yo no confío. Eso sí yo te lo digo. De nada. Cero. Pero tú. Sí. Y mira. Y ahí está el caballero. Ahí está el caballero. Entonces. Pero bueno. Pero dijo algo. Negativo. Derogatorio. Grocero. Algo. Sobre mí. O el proyecto. Te lo dijo a ti. Porque yo vi tu cara. Porque yo no entendí. Y tu cara estaba. Como si estaba. Le dio vergüenza. Que yo estoy ahí. Y él dice eso. Enfrente de mí. Sobre mí. O el proyecto. Lo que. Eso te pregunto. ¿Qué fue lo que dijo? Eso lo quiero saber. Y sí. Espero que me contesten a esa área. Yo te digo. Ok. Ok. So. So. La primera era sobre el helado. La segunda era que. Tú tenías que hablar con el ruido. A ver si. Puedes bendecir. Bueno. Pero la cosa es. Nunca lo hizo. Aquí estoy. Otra cosa. Que no hiciste. Nada. Wow. Yo digo algo. Yo lo voy a cumplir. Eso sí te lo digo. Y. Aquí se van a acabar. Los 15 minutos. Entonces. Voy a tener que pararlo aquí. Pero bueno. No sé. Yo te digo. Yo voy a quedar sorprendido. Pero. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? No. 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 Las cosas no deben de ser así. Obedaño. No deben de ser así de nada. Ahora que se acaba aquí. Lo voy a acabar. Y voy a seguir con otro.